Y atención con lo siguiente, porque con variadas actividades, más de 60 librerías a nivel nacional, celebraron el primer día de las librerías independientes. Una iniciativa que conmemora el Premio Nobel de Literatura que en 1945 recibió Gabriela Mistral. Además, se busca dar valor a estos espacios y reactivar el rublo de cara a la Navidad. Para todos los gustos, de todos los tamaños, los libros son una puerta a otras realidades. Entonces, decidirse por uno cuando hay tantas opciones resulta difícil, pero no cuando se tiene ayuda. Por eso las librerías son un lugar de encuentro en torno a la lectura y desde hoy por primera vez tendrán su día. En Concepción, la librería Herplaz, con seis años de trayectoria, fue parte de las más de 60 librerías independientes a nivel nacional que con cuentacuentos, conversatorios, firmas de autores, además de descuentos y regalos especiales, se unieron a la celebración. Es fantástico que todos nos unamos como librería en un día y podamos organizar. Acá nosotros estamos haciendo descuentos e igual no estamos haciendo entrega de una bolsita reciclable. Una fecha que conmemora el Premio Nobel de Literatura recibido por Gabriela Mistral en 1945, pero que además se fijó a días de una nueva Navidad con el fin de reactivar el rubro. La idea es motivar a las personas, niños, niñas, adultos, jóvenes, a que vuelvan a la librería, especialmente a las librerías de barrio, que son lugares de encuentro para ver esta diversidad de ofertas de productos que existen, libros para todos los gustos. Quisimos hacer un poco esta actividad, esta celebración, para volver ya a que la gente, ahora que ya estamos empezando a salir un poco más, que nos sentimos un poquito más tranquilos, ir a las librerías, encontrarnos con los libros, retomar un poco esa normalidad. Y la gente que no ha vivido la experiencia o no tiene la costumbre de acercarse a las librerías, ojalá que empiecen a conocerla y darse cuenta de lo entretenida y lo integradora que son las librerías. Y es que los libros siempre van a ser un buen regalo. Todos se enfocan en regalar algo tecnológico, cierto, a los pequeños, pero yo encuentro que un libro de lectura desde lo más básico hasta un libro más complejo puede ser un regalo muy bueno. Yo siempre digo, si haganme algo que sea un libro, porque igual es tan difícil de conseguir, pero igual es algo que te va a darte un viaje literario bastante interesante. Primer día de las librerías independientes que invita a volver a la lectura, porque como dicen, siempre habrá un libro que nos marque la vida. ¡Gracias!